Música Hemos trabajado muchísimo para todo esto Todo empezó porque, bueno, teníamos el mismo sueño Un día Alonso estaba tocando el piano y yo estaba con él Y bueno, nos salió la idea, ¿no? De por qué no hacer una agrupación Yo conocí a Alan en un concierto Alan es primo de Freddy Y Brian trabajaba junto con el papá de Alonso Entonces juntos nos unimos Y aquí estamos haciendo nuestro sueño ¿Y el disco? El disco sale el 30 de septiembre Para que estén super al pendiente Ahorita ya estamos promocionando la preventa Que se acaba el 29 de septiembre Para que vayan por ella Tiene una portada alternativa que es esta Por si les gusta más se la pueden poner a su disco Y trae un dije que está numerado Con el que van a poder participar Para ganar una edición de fotos con nosotros Así que corran por su preventa Y ya en varios lugares de la república Nos dijeron que se agotaron En otros están a punto de agotarse Entonces corran por el suyo si no lo tienen Porque es limitado Ah, es que CD9 es la abreviación de código 9 Y el código 9 es un código que usamos nosotros Para cambiar de conversación Cuando alguien te estaba espiando Es como pájarros en el alambre Pero versión CD9 Lo que pasa es que nosotros lo usábamos muchísimo Porque todo esto de CD9 lo queremos mantener Como en secreto, nuestro proyecto Entonces se acercaba alguien y 99 Entonces cuando llegó la hora de ponerle nombre Llegaron muchísimas opciones del nombre Pero en realidad ninguna fue tan buena Como CD9 No estábamos seguros de estar listos Para mostrarle a la gente nuestra música Pero creo que llegó el momento de hacerlo Fue cuando nos decidimos lanzar Nuestro primer sencillo como independientes Que fue de Paris Fue así como la disquera Sony se fijó en nosotros Nos mandó un DM y nos citó De ahí nos abrieron las puertas Nos dieron una oportunidad para cumplir nuestro sueño Porque es lo que realmente queríamos Y pues ahorita estamos echándole muchísimas ganas Para conseguirlo Y pues estamos muy agradecidos Con toda la gente por tanto apoyo Hablé muy rápido Yo creo que lo importante de todo esto Es que cada quien tiene su personalidad Y cada quien le inyectó un poquito de sí mismo a esto Y bueno, por eso es que somos AD9 Y no cualquier otra banda, ¿no? Y eso es lo que queremos Y queremos invitar a la gente a que nos conozca Por lo que somos Que se meta en nuestras redes sociales Que vea nuestros videos Que escuche nuestra música Y que se dé cuenta de quiénes somos Más bien, nunca nos imaginábamos que llegara tan rápido Esto es lo que queríamos Y estamos seguros de que esto es lo que queremos Y bueno, no fue difícil la verdad Que todo fuera tan rápido Pero pues estamos dando el 110% de nosotros para esto Vimos como la selección de voces Quién iba en cada parte Porque nos conocemos bastante bien Entonces, como íbamos dejando En cada parte que cantábamos Algo de nosotros Para que nos fueran reconociendo y todo Para que fueran reconociendo nuestras voces Y dejar nuestro propio estilo Sí, y al final Las canciones que seleccionamos Son canciones que nos representan a nosotros Que realmente dicen Lo que nosotros queremos decir Porque al final El disco creemos que suena a nosotros Y no a otra persona Además, trabajamos con compositores Muy reconocidos Como Armando Ávila Mike Zanetti Rodgers Rosas Carlos Lara También hay muchas colaboraciones Con compositores suecos Que han hecho canciones A Katy Perry Serena Gómez Como artistas muy reconocidos Y creo que ese es el toque Como mucha juventud Mucho a nosotros Y nos gusta como que en México Hay ese tipo de música Como poder demostrar Que hay mucho talento Y pues es eso Y pues, ah, bueno No, que te iba a decir Que estamos muy emocionados Por todo el trabajo Que hemos estado haciendo Porque ahora viene de Party Tour Este 10 de octubre Y con eso arrancamos Como nuestro sueño Como el paso más grande Que hemos hecho ahorita En nuestra carrera Entonces, no sé Para mí es algo Para nosotros es algo Muy bonito todo esto Y pues queremos demostrar A toda la gente El amor que tenemos a la música Y eso, queremos reflejar Tenemos el toque latino O sea, eso es lo que nos hace diferentes La verdad es que Nuestra música Se van a tener que esperar Hasta el 30 de septiembre Para que lo escuchen Porque es muy distinto La verdad tiene un toque Muy nuestro, muy juvenil Muy lo que somos nosotros Cinco unidos Y es eso Es que nosotros Somos cinco chavos normales O sea, en realidad No fue nada planeado No fuimos casteados No hicimos ningún casting Ni nada por el estilo Entonces, no sé No hemos cambiado Quienes somos Y eso es algo muy padre Porque al final Fue de un día para otro Y seguimos extrañando A nuestras familias Cuando nos vamos Y bueno, dejamos de ir a la escuela Pero bueno, al final Somos cinco chavos que con nosotros Ya tenemos muchas esposas Una vez a mí Una chica me escribió una canción Bueno, cuando lo estrenamos en el video Lo estrenamos en el cine Con las chicas Entonces, tuvimos como Un tipo de convivencia con ella Entonces, una chica bajó Y me cantó una canción Que ella escribió Entonces, fue como algo muy bonito Tienen como detalles muy bonitos Para nosotros Es responsabilidad Yo creo que Que sentimos muchísimas ganas De regresarles un poquito De lo que ellas nos dan Pues ya sea en nuestras canciones Ya sea en dinámicas No sé Abrazándolas Firmas de autógrafos Queremos agradecerles Todo el apoyo que nos han dado Al final Nosotros estamos aquí Gracias a ellas y ellos Bueno, Alonso toca el piano Bastante bien Con mis respetos, hermano Yo toco la guitarra Muy poco No soy Ajá, estoy aprendiendo Pero sí toco la guitarra Yo también toco Sí Bueno, Jos y yo Estamos empezando a tocar guitarra Entonces vamos a perfeccionarlo Hasta llegar al nivel de Ya de pro Sí, yo estoy tomando Clases de piano Con el gran maestro Alonso Que me está enseñando Y pues la verdad es que Está muy padre todo Freddy la batería Ya está entiendo Nos encantaría Hay que pasar eso Y de hecho sí componemos Nos juntamos Para así como En sesiones de composición Ahorita no quisimos sacar Ningún tema Porque pues al final Hay que ser un poquito humildes Y nos falta un poco De experiencia En ese sentido Pero en algún futuro Seguramente van a haber Canciones Nos juntamos en los hoteles Y lo que vaya saliendo Por ejemplo Un día Estamos tristes Extrañando nuestra familia Empezamos a escribir Algo sobre eso Un día estamos viviendo Algo increíble Escribimos sobre eso Es como lo que vamos viviendo Yo creo que todos aprovechamos Para estar con la familia Y bueno A mí me gusta mucho Sentarme a tocar el piano Me relaja mucho Y me refresca las ideas A mí me encanta Pues sí pasar El más tiempo posible Con mi familia Hace mucho no veo a mis abuelos Entonces siempre que los veo Los lleno de abrazos También me gusta leer mucho Y luego me voy a patinar Muy lejos por ahí Con mis audífonos También intento pasar tiempo Con mi familia Los ratos que se puede Y a mí me encanta Andar en moto A mí me gusta bastante Ver películas También con mi familia Comer con mi familia Porque mi abuelita Cocina delicioso No sé Salir al cine con ellos Con mi familia también Es que me encanta Estar con mi familia Porque últimamente Ya no la veo tanto Entonces sí es eso Lo que más hacemos ahorita A mí me encanta Invitarlos Bueno cuando tenemos Sábados libres Domingos libres Me encanta invitarlos A karaoke Porque ahí tengo un karaoke Entonces Estamos echando el karaoke Mientras uno se echa en el Xbox O así estamos Sí Ah y siempre cerramos Con el himno nacional Es como una ley nuestra Cantar el himno nacional El 9 de noviembre en Chile Vamos a estar por toda la república mexicana Centro y Sudamérica Con el de party tour Vamos a estar en Guadalajara El 17 de octubre El 25 de octubre en Puebla El 15 de noviembre en Torreón Y muchas más fechas Así que estén súper al pendiente En nuestras redes sociales Arroba somos el 9 Y volvamos a encantar Bueno El de Perú Sí Tenemos muchísimas ganas De ir a Perú De ir a Venezuela De ir a Argentina Porque últimamente Hemos hecho muchos tweetcams Colombia Colombia también Y hay muchísimos Muchísima gente Que nos ve desde allá Y nos escribe Y nos ponen ¿Cuándo van a venir? Entonces pues Muy seguramente Vamos a estar por ahí Una gran colección De dibujos De... Una vez nos regalaron Muñecos de nosotros Y sí se parecían Al anero el que más se parecía Uy también nos regalaron Una guitarra hace poquito Hace un día Ayer Nos regalaron una guitarra Entonces todos esos detalles Pues es padrísimo Y los guardamos Y los voy a guardar Toda mi vida No pero Yo sí tengo que decir algo Los dibujos que nos regalan De verdad están increíbles Porque son retratos exactos De nuestras caras De nosotros Bueno Las cartas es Puf Porque ahí reflejan Todos sus sentimientos Y todo lo que no nos pueden decir Nos lo escriben Y leerlo es increíble ¿Los anillos qué? Ah bueno También nos proponen matrimonio Cada vez que hacemos Firmas de autógrafos Salimos repletos de anillos Una vez me pidieron matrimonio Con vestido de novia Con velo y todo Algo que nosotros hacemos Es divertirnos sanamente Nosotros pues nos fuimos Por el lado de la música Pero también hay muchas Otras cosas que hacer Mucho deporte Dibujar Pintar Lo que sea Hay muchas cosas Que puedes hacer sanamente Y sin dañar a los demás Yo creo que algo muy importante Es ser auténtico Y no dejarte influenciar Por nadie más Y seguir lo que tu corazón Realmente te dice Porque lo que realmente Te dice tu corazón Siempre va a ser algo bueno Además también estamos muy enfocados En esto que es lo que queríamos En la música Es nuestro sueño Que estamos cumpliendo Y pues seguimos enfocados En esto O sea no hay como algo Que nos distraiga O que nos haga cambiar el rumbo No creo que lo haya tampoco Y aparte en realidad Nunca tuvimos loqueras O sea nunca estuvimos locos Entonces no creo que ahorita Nos volvamos locos Hoy precisamente Me hizo molestar muchísimo Porque yo venía durmiendo En la camioneta Y iba picándome la cara Una vez en un hotel En Culiacán Entramos José y yo Con almohadas Y estaban dormidos Muy cansados Y les agarramos Un ataque de almohadas Terrible Alonso grababa Nos agarraron feísimo Almohadas En si no fue guerra de almohadas Entraron abusando De que estábamos dormidos Y nos golpearon Es que es lo curioso Que todas estas cosas Las pueden ver En nuestras redes sociales Siempre subimos video Foto de las tonterías Que hacemos Hola yo soy Freddy Hola yo soy Joss Yo soy Alonso Yo soy Alan Yo soy Brian Y nosotros somos CD9 Y le mandamos un saludo A Así Soy Yeah Así Soy Woo Y así soy Y así soy